Música El honga de pelo largo de ojos oscuros Como la noche, como la noche La historia de penas grandes de gente joven De penas viejas de veinte años Consuelo de los que viven siempre arrastrados Por la rutina, qué cosa seria Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra De la violencia De la miseria Uruguay le canta a Dino y acá tenemos el honor de recibirlo. Bienvenido, qué placer. Qué honor. Qué lindo tenerte Dino. Gracias. Mirando estas imágenes, qué sentís cuando escuchás mi longa de pelo largo, por ejemplo, en este caso. Y qué curioso que es la música. La música fue una canción que nació en una época en que no se podía cantar pre-dictadura, porque ya las cosas venían mal desde antes. Yo no soy muy especialista en relaciones públicas, ustedes lo saben. Y la canción fue transmitiéndose de amigo a amigo y después, curiosamente, de generación en generación. Y resulta que la gurizada que yo conozco que tocan y que el otro la tiene en sus repertorios, ¿no? Es que se transformó en un himno. ¿Y tú sos consciente de eso? No, todavía no he tomado. ¿No? No. Todavía no he tomado la conciencia necesaria, porque yo soy muy... Yo sospecho mucho de mí mismo. Entonces, trato de mantener el perfil bajo. Mentalmente, yo soy muy crítico de mí. Además, se me baja el perfil por el peso de mí. Pero, este, yo siempre consideré que soy uno más, que soy uno más de la barra que hace música y no me considero ni mito, ni leyenda, ni nada por el estilo. Porque las leyendas no hacen mandado con la chismosa. Pero las canciones trascienden, Dino, ¿no? Y tu canción ha sido, Milonga del pelo largo, ha sido una de las canciones más versionadas y ha tenido un montón de intérpretes, un montón de versiones. Sin embargo, la canción sigue viva. Creo que eso sí lo convierte en un mito, en una leyenda, ¿no? Bueno. Estaba la película Hit, que se decía, ¿cómo se puede hacer un hit? Te transmito la pregunta a vos. Sí, no sé. Yo, este, hago las canciones y, bueno, y después las canciones corren. Eso me lo dijo Washington Menavides una vez. Dice, usted haga la canción, que quédese tranquilo, que alguien la va a escuchar. Tenía razón. Tenía razón. Este, uno recibe muchos, muchos premios. Uno recibe mucho cariño. Ese es uno de los premios mayores. Este, y uno de los mayores, mayores que recibí fue una vez que fuimos a tocar a Bella Unión. Y había bastante gente, había más de ciento y pico de personas, y entre esas ciento y pico de personas, una me estaba esperando para decirme que hacía casi 40 años que estaba esperándolo por tenerme la mano. Bueno, ese es el premio. Ese. El resto, el resto es como dice el tango, la fama es puro cuento. Dígale, ah, se fue la señora. Si me da la receta de echar un poco de fama dentro de la olla, a ver, ¿a qué sabe la fama? ¿Qué gusto le da el recorte de prensa que dice que fulano tal es Gardel? Nada. Igual la dicha de trabajar o de poder vivir de lo que te gusta en la música es un privilegio. Claro, por cierto, pero yo qué sé, debe ser por mi formación, yo siempre fui empleado. Empecé trabajando de mandadero en Radio Ariel cuando estaba Don Luis Valle. Este. Este. Y tuve la suerte de, 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 de trabajar en, en la Radio Ariel cuando estuvo citarrosa de, 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 de. Informativista, informativista. Este, después estuvo en la Centenario cuando Alfredo se hallaba en la Centenario y estaba en esa época cuando se grababa en los radioteatros. Que la estrella del radioteatro era Delfi, querido Delfi Galdiati. Delfi Galdiati. Este, Liliano Lagaray, por ejemplo, siempre estuvo rodeado de esa clase de gente, de gente de música. Y mis maestros exigían que tuviera la cabeza abierta, que no era únicamente rock and roll. Entonces ahí aprendí que existía la música clásica, existía la ópera, que la literatura era mucho más que las novelas de Robin Hood. Y ahí empieza a llenarse la cabeza de conocimientos y de, y de, y de aptitud como para poder hacer una canción acerca de determinado tema y no caer en tonterías. Dino, ¿qué música te gusta escuchar a vos? Bueno, yo me levanto muy temprano todas las mañanas y a través de la compu me conecto con, 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 con el sobre, con Radio Clásica. O si no, me pongo la Radio Venecia. La Italia que pasan, por lo general pasan música barroca, sobre todo italiana. Así que escucha mucho, mucho clásico, mucho barroco. A mí sí, a mí me encanta. ¿Qué querés que diga? Y después lo ve con la guitarra eléctrica. Ah, además. Pero eso también es bueno, porque... El contrapunto. Sí. Ah, yo pongo el Fender y pongo la 335 y ya lo que va. Tomá. ¿Cuándo comenzaron esos primeros acordes con la guitarra? Y empecé a estudiar cuando tenía seis años más o menos, con Carlos Echeverría. Y curiosamente, un día hablando con Carlos Alberto Rodríguez, el charruda de oro, este, gran folclorista, me comentaba con sorpresa que él también había ido a estudiar con el mismo maestro. Después estudié con Bolívar Lima, Simoes. Y después de eso, Arnoldo Schuster y el Patilla me dieron la primera guitarra con cuerda cero y después de ahí ya... No hubo vuelta atrás. ¿Y siempre tuviste claro que era la música del camino? No. No. Son cosas que uno va... De las que uno va dándose cuenta a medida que el camino avanza. Este... Porque yo no me vería como un oficinista que lo fui durante muchísimo tiempo. Y ahí llegué a la conclusión, que es muy triste, que con el trabajo de la oficina yo sobrevivía. Pero cuando me cobriaba la guitarra estaba vivo, estaba viviendo, estaba siendo protagonista de... Este... En aquella época, por ejemplo, vos tenías dos opciones, sobre todo en la época ya dura. Vos te ponías del lado de los poderosos o te ponías del lado de los débiles. Vos elegís. Vos tenés conciencia de clase, te ponés del lado de tu clase. Los trabajadores, los débiles, los desposeídos. Si no, te ponés del otro lado. ¿Y cómo fueron esos años? ¿Cómo... ¿Cómo lo...? Sí, bueno, pero... Fueron muy duros. Por ejemplo, cuando el mayor tenía dos años y medio, vivíamos en... Vivíamos en Río Negro. En Río Negro. Este... Una cuadra más abajo de Paysandú, ¿cómo se llama? Galicia. Bueno, no importa. Este... Y... Yo tendría 25 años, 26. Y él estaba jugando con una bicicletita, andando desde la puerta de casa hasta la esquina. Y paró una chanchita de cuando Inteligencia y Enlace estaba en la calle Galicia y Andes, a decirme que el botija no puede estar en la calle. Tiene dos años y medio, está andando en bicicleta, no puede entrar. No puede estar y se tiene que ir. ¿Te creo claro? O sea, además de otras cosas, ¿no? Este... O sea, era el atropello de la sociedad civil por parte de los iluminados. ¿Y cómo eran esos encuentros con lo que tiene que ver con la música, el escribir? Y con la música nos juntábamos, este... Por ejemplo, en aquella época ya había habido una cantidad de muchachos que se habían ido a Argentina, Cano y los Bulldogs. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme. ¿Cuánto? Este... Que era muy popular allá. O sea, en esa misma época había descubierto que del lado del Río Negro había una... Río Negro, casi Galicia, había una pensión. Que vivía un señor que tocaba la guitarra. Que se llamaba José Carvajal. Entonces, de saber que éramos músicos y qué tipo y lo otro fue... Conexión. Y nos juntábamos con el Petiso cuando venía a Buenos Aires, traía vino y traía pizza. Y era una fiesta que no te parece. Ahí, en esa casa, yo recuerdo haber visto y olido las valijas con olor a milanes. Este... No sé, son muchas vivencias, son muchas cosas que uno aprende a lo largo del tiempo. Que atesora, además. Que lo recuerda muy emocionado. Sí. Sí. Porque además se han ido muchos. Este... Y gente muy valiosa y... Y gente muy joven también, hasta hace poco. Nosotros con el Chiche éramos... Éramos una barra muy grande. Este... Este... Con Rubén, con el Bordo Rey. Y si hay una cantidad de gente muy valiosa que ha dado mucho a la música de este país, se ha ido. Y lamentablemente, mucha gente se olvida de sus nombres. Y otra vez la música aún no puede mantenerlo en otras personas. Claro, claro. Y además, este... Es curioso cómo la música del Uruguay no es bien recibida, como deberá ser por el 90%, el 100% de la población. Hay gente que pasa música uruguaya y es como que fue en un Quijote. ¿Sí lo sigue sintiendo a eso? ¿Cómo? ¿Lo siente a eso? ¿Siente ese desarraigo? Yo creo que hay un pequeño problema y es que nosotros no queremos lo que tenemos. No queremos a los músicos que tenemos, no les prestamos atención, no les tenemos el respeto que merecen. Cosa que sí hacen con los músicos de Uruguay en otros países. Por ejemplo, en Argentina. Pero acá no es como que no. ¿Y a nivel legal, le parece que están dadas las condiciones como para que un músico pueda vivir de eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que pueden vivir de eso únicamente los muy consagrados que tienen otros mercados que son mucho más grandes que este. Pero no, es muy difícil. Cuando yo tuve que vivir de la música, tuve un encuentro que me marcó para siempre. Fue cuando un señor quería que fuera a tocar y me pagaban con un chorizo y un vaso de vino. Yo le dije, no, yo tengo hijos que son chicos y tengo que traer algo para la casa. Y se ofendió y me dijo, ¿y todavía querés cobrar? Claro, no lo entienden como hay trabajo. ¿Entiendes como es? Entonces, eso muchas veces se mantiene el tiempo. A los gurises que son jóvenes, que están empezando a tocar y que el otro, venís a tocar el boliche y de paso te promocionás. Claro. Pero no te pago nada. Capaz que te doy una cerveza y un chorizo. ¿Y cómo sobreviviste? Eso no se hace, eso no se hace. No, sin duda que no se hace. ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo sobrevivió tu familia en todo ese tiempo? Por eso digo, yo estaba en época, yo estuve en el seguro de paro dos o tres veces. Pero sobrevivía cuando podía trabajar y cuando... Y si no, no, si no podés vivir, no podés vivir y no podés vivir. Y si no, si hay gente que piensa que no es así, que le pregunte a la mayoría de los músicos de este país y pueden vivir de lo que trabajan. Dino, ¿qué significa para ti Dolores? Y Dolores, yo ahí volví con una mano atrás y otra adelante de Europa y en Dolores... ¿De Suiza? ¿Eh? ¿De Suiza? Sí, y en Dolores me trataron muy bien y ahí conocí a la Margarita y acá estoy. ¿Cuántos hijos tenés, Dino? Con la manga uno, no solo porque fue un embarazo muy difícil y bueno, y ahí está Santiago que tiene 20 años. Y es una sociedad muy acogedora, está hecha del 99 con 99% de la población, es buena gente. Y siempre hay alguno que va a molestar, siempre hay alguna bomba o que molesta al resto, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo se encuentra ahora Dolores después de ya tres años de haber sufrido y se tornado? Bueno, fue un mano sobre mano, agarró a todo el mundo desprevenido, nadie dijo que iba a haber un tornado. O sea, llegó y... Ajá, mirá. En ese disco hay una canción que se llama 150416 que narra mi visión acerca del tornado. Que lo agarró aquí en Montevideo cuando se empezó el tornado aquí. Sí, con Walter Bordoni, con Gira Pansardo en La Cita Rosa. ¿Estabas en pleno show? No, estábamos ensayando, estábamos ensayando. Pero ya tenía la mosca en la oreja porque Victoria me llamó para preguntarme si estaba bien, y digo, si estoy en el ovni, voy a Montevideo. Ay, papá, pasó algo espantoso en Dolores. Y ahí empecé, quería llamar, comunicarme con Margarita o con alguien, y no había comunicación, no había nada. Bueno, al final Mario Varela consiguió averiguar algo, me fue a buscar, y salimos a las siete y media, ocho menos cuarto de la sala Cita Rosa y llegamos a las once y media a Dolores. Y lo que se veía de lejos era una franja de la ciudad con luz, de un lado, del lado opuesto a la ciudad, una franja con luz y en el medio un gran agujero negro. Y bueno, llegamos al sanatorio, porque ahí en el camino Varela me fue largando, que Santiago estaba muy mal, que casi se quedaba sin las manos. Estaba en la casa en ese momento. Con Margarita y un amigo, sí. Y bueno, y Santiago que quería proteger a la madre, la madre quería proteger a Santiago, pero aquello voló todo en un minuto, se quedó todo, no quedó nada. No quedó nada. Y fueron, para darte cuenta de la magnitud, fueron 1.246 casas. Algunas que desaparecieron. Gente fallecida, muchos animales muertos, pero lo peor es la gente que falleció. Y cómo la fuerza, como el mano con la mano, da fuerza a la gente para salir adelante. ¿Cómo está hoy, Dolores? Está lindísimo, está lindísima. Faltan todavía cosas, pero ya, como te digo, se perdió un idioma arquitectónico que tenía muchísimos años. Muchas casas, la población de aquella época, había muchos españoles, muchos italianos, muchos alemanes, muchos franceses. O sea, tenía otro estilo. Y hay algunas casas que ya no han sido reparadas. Y ahí se sigue adelante. Ahora ya, por suerte, el liceo ha comenzado a funcionar otra vez. El hospital que había quedado bastante mal funciona nuevamente, por suerte. O sea, todo funciona. Gracias a Dios. Que es bueno. Dino, te vamos a disfrutar hoy de tarde, ¿no? Sí. En la tarde. Hoy de tarde. Yo te la intano, ¿verdad? En el escenario Citarroza. En el escenario Citarroza, así allá vamos a estar. Que siempre en el camino uno se encuentra con amigos. ¡Cantate aquella! ¡Cantate esta otra! ¡Canté eso! Yo voy a estar y te voy a decir, ¡cantate esta! Sí, y si no la cantan, son capaces de pegarla. Pero la agro no puede salir de la rural. No, no puedo salir. En muchos lados no puedo salir. Si no canto eso, no me dejan salir. Me pasa. Bueno, pero contento de estar aquí, del encuentro con toda la gente. Sí, por supuesto. Es bueno ver a los amigos. Es bueno ver a los viejos músicos. Es bueno ver a los artesanos. Con algunos de ellos éramos jovencitos. Uno sigue un camino y otro sigue el otro. Y siguen en su trillo, ¿no? Es bueno. Es bueno seguir el camino que uno sabe, que uno conoce. Y ha sido bueno tenerte aquí con nosotros. Te ha sido un honor. Señora, muy amable. Te pedimos un brindis. ¿Por quién brindamos? Por todos nosotros. Porque la felicidad nos acompaña. Con salud. Y que ojalá las cosas mejoren para todos. ¡Salud, Dino! ¡Salud, Dino! ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Señora! Muchas gracias. ¡Un placer, Dino! ¡Un placer, Dino! Y así nos despedimos hasta mañana. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Por supuesto, lo mereces. ¡Gracias, Dino! En cada madrugada que se te va escapando, escapando. ¡Gracias, Dino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!